Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Troncal de Transmilenio de la avenida 68 será la más extensa de la ciudad. La troncal de Transmilenio sobre la avenida 68 será la más extensa de Bogotá y se construirá en 9 tramos. Esta mega obra será alimentadora del metro de Bogotá. Será una solución de movilidad fundamental para miles de bogotanos residentes al sur de la ciudad. Esta avenida atraviesa casi toda la ciudad y exigirá la construcción de conectividad en otras troncales del sistema, así como la avenida 80, la calle 26, la avenida Las Américas y la autopista norte. Para los habitantes y comerciantes de alrededor de la vía, este proyecto representará una mejora sustancial en términos ambientales, además de ampliar el espacio público y valorizar sus negocios y predios. Va a embellecer el sector, se va a encargar de dos carriles de Transmilenio en cada sentido, tres carriles de tráfico mixto también en cada sentido. Vamos a gozar de una ciclorruta sobre el andén hacia este costado, lo cual pues va a permitir que los viciusuarios también tengan acceso a la movilidad, una movilidad un poco más segura. Esta obra será uno de los principales ejes de reactivación económica de Bogotá, ya que en su ejecución generará más de 31 mil empleos. Alrededor de 1.9 millones de personas se beneficiarán con la construcción de esta troncal. Este proyecto cuenta con una inversión de 2.4 millones de pesos y se extenderá a lo largo de 17 kilómetros pasando entre las localidades de Tenjuelito, Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá, Suba, Usaquén y Chapinero. Uno de los principales beneficios de esta construcción será la reducción de hasta un 50% en los tiempos de desplazamientos para las personas que se movilizan desde y hacia el sur, desde zonas como Simón Bolívar, el Jardín Botánico, Coliseo Salitre o el sector Metrópolis. En términos de movilidad serán 3 millones de ciudadanos que se beneficiarán mejorando los tiempos de desplazamientos y su calidad de vida. Si te gustó este vídeo dale like y suscríbete. Hasta un próximo vídeo.